¡Llegó tu papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó tu 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 papá! Hey, ¿qué tal peregranos? Bueno, hoy una vez más desde otro sitio siguiendo estos colores que nos llenan de orgullo y de amor y que somos felices representándolos y llevándolos por todo el mundo hoy desde Santiago de Chile, hermosísima capital latinoamericana en el sur del continente, el frío, terrible terrible frío, pero bueno, ustedes saben que este amor no tiene límites y hoy en esta ciudad se juega una final para los dos equipos, el que gane sigue, el que pierde va suramericana entonces queremos quedarnos con el premio grande hoy venimos a hacer historia, a seguir haciendo nuestra historia para dejar cada vez más en alto el nombre de nuestra ciudad y bueno, nada, como siempre un saludo para los niños para los viejos, para los que ya no están para los presos y bueno, para todos los periodianos que están en cada rincón de este planeta porque somos gente migrante y hoy lo vamos a demostrar con el gentío tan berraco que vamos a meter hoy acá en Santiago esto es para todos los panas y renas que son ruleos querendo una trasnochadora y morena la perla del otom corre por mi sangre en las venas como olvidar la ciudad que me vio crecer como olvidar a mi gente y a mi familia como olvidar los colores de las montañas del cielo azul y del barrio que me dio cizaña salí del barrio pero el barrio no sale en mí y así me encuentro en el eco como olvidar los colores de mi bandera está con todo el respeto los colinos tienen más vista que equipo ¡Vamos Colombia! esas cosas que tiene ser visitante del Deportivo Pereira o ser hincha del Deportivo Pereira nuestro compromiso es absoluto con que la fiesta del fútbol se viva a plenitud lamentablemente acá en este estadio el Monumental que estoy emocionadísimo de conocerlo no nos dejaron entrar con el palo de la cámara lamentablemente porque es muy peligroso pero acá los hinchas locales entran armados entonces es lamentable pues la visión de fútbol que tienen y bueno ya dicho eso bienvenidos al Monumental de Santiago la casa de Colo Colo andamos a clasificar hoy por primera vez a octavos de final para todos los panas y menas que son rubeos soy el hijo de mi tierra con amor el nombre de Pereira me ha llenado de honor orgulloso de mi raza levantada con sudor orgulloso de la hinchada matecaña que le canta a mi Deport se llena la tribuna en la villa que chimba su color rojo y amarillo represento desde el guero me dicen en el barrio el poeta callejero guardé en mi maleta los sueños de pequeño con mi camiseta crucé el planeta entero a miles de kilómetros te vi salir primero yo 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 mi hijo de torre admiración por ustedes que a pesar de la distancia son un ejemplo del barrio que los motiva a ustedes a pesar de la distancia a seguir con este sentimiento de esta forma ya manito primero de todo lo que los motiva a nosotros como van no se ve cada uno de los que están aquí presentes hoy están aquí por el simplemente hecho que es que están los dos nuestras raíces lo que nos encontraron los abueles los padres los que verdaderamente me encontraron estos desde pequeños y hoy estamos aquí yo sé que todos los que están aquí la mayoría recién más en este país y la verdad que en este país ustedes son un país donde encuentran a ustedes pueden encontrar todo ustedes vienen a buscar prosperidad, dinero hasta de pronto una vida de la cual los jóvenes hoy no tienen que seguir para nada y los que están aquí hoy es queriendo dejar una vuelta a eso de que hay más jóvenes que quieren el progreso para este equipo y para el mundo que nos vean como un equipo grande nosotros somos un equipo grande yo que he estado ocho años en este país les voy a decir que cuesta la ha llegado más este ambiente estas personas este núcleo de pereiranos que se puede encontrar lo que sea en Pereira pero nunca es la hermandad que lleva a ser pereirano de estar en un equipo como este Pereira y en un partido como el de dos nosotras somos las auris rojas directamente desde la Florida de donde nace la vida de los pereiranos de los rizaraldenses eso no se explica con palabras hay una frase que es muy cliché que no lo siente no lo entiende pero no hay mejor definición que era bueno esto es una final sin duda así lo viven ellos llenaron este estadio que sin las mallas sería muy coqueto con las mallas es asqueroso y que pesar porque este asqueroso alambre destruye el magnífico paisaje de esta ciudad y bueno nada puro fútbol hoy que gana el mejor que gana el Pereira y vamos para octavos carajo ¿por qué? porque hemos sido mejor equipo que todos nuestros rivales en esta fase y viendo a los otros no somos menos para nada ¡Vamos a la banda! 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 ¡Estamos locos de la cabeza! ¡Se mueve para acá! ¡Se mueve para acá! ¡Está la banda más loca que hay! La verdad es que el ambiente espectacular va a llegar acá en Santiago ciudad futbolera por excelencia ¡Qué pecado! ¡Esta ciudad le hace falta es un mundial! porque esto es aberrante en el fútbol en estas épocas después que tocan cerrarlos para que vean fútbol ¡Vamos a la banda! 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 La del voleibolista La del voleibolista ¿Para qué esa falta ahí? Falta tan ridícula El partido reñido hasta el momento Las más claras de Colo Colo Pero tampoco es mucho ¿Cómo me voy a olvidar? Cuando era chico y me traía A veras de Portugal Y su lugar de fantasía Y si saliera esa flor Nos moriremos de la alegría Vamos Pereira a ganar Te alejaremos toda la vida Uy yo no la vi Y se lo tragó Se lo tragó Todos a todos los que nos salté Son una manada de lones Porque no tienen aguante Tocando con una banda Que está muy descontrolada Que sigue siempre a Perea En la buena y en la mala No importa si va a Tessana Siempre a vos Que seguiremos La banda estará presente Aunque no vayas de primero Que lo vea saltando A todos A todos Los que nos salten Son una manada de locas Porque no tienen aguante El gran problema Libertadores Es que el árbitro Carga mucho Para el grande Pero demasiado En las jugaditas Bobas va pitando Pitando ahí de a poquito Y se carga Carga el partido Por completo Ya van dos Que nos salvamos Muy claros Hay que saltar Hay que alentar Le faltaron piernas Zuluaga ahí Y acá apareció Quintana tapado Tapado Quintana Con la huevo Huevo de verdad Que esa noche Que se lo que te esté Que esa noche Tenemos que ganar Deja de hablar Árbitro Hijo de puta No podemos perdonar así Ay 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 Que tiro Que bolota Dale Pereira Rematamos muy bien El primer tiempo Rematamos muy bien El primer tiempo Peligrosos Pero nos comieron Los otros 40 minutos Fue más colo colo Que no aprovechó Pero bueno Ya sabemos que hoy Hoy es de aguantar Hoy es de sacar El resultado Y no podemos perdonar La mínima que tengamos Hay que meterla Y vamos ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Te amo Pereira! Sí, qué bien, qué bien Quintana Partidazo Quintana Partidazo Quintana Menos de cinco minutos, la gente grita si se puede, no entiendo qué es lo que si se puede Mantener en ceros, tan inferiores somos, al menos hoy fuimos muy inferiores Y no ha acabado el partido, vamos A la esquina, amigo, a la esquina, a la esquina Puta, este partido ha estado tan sufrido que estoy yo que canto el si se puede también Jue puta Ya damos rato, rato sin sufrir tanto un partido Pero bueno, una final, o sea, es que no, tampoco me puede vivir de una forma distinta, ¿no? Vamos por un paso histórico y estamos peleándolo como gato patas arriba Y así va a ser hasta el último segundo Y hasta el último partido Y ojalá así fuera Que eso sea lo que nos representa en la historia Jugar a muerte, a muerte Y eso es lo que estamos haciendo hoy Vamos, vamos, vamos que se nos va a dar Vamos que se nos va a dar Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Pereira!